Hola, soy el chef Juan Francisco Aguilar y el día de hoy vamos a preparar juntos un clásico de la repostería internacional. Vamos a trabajar el día de hoy un merengue suizo. Ahora, con este merengue podemos hacer diferentes recetas, siendo quizás las más tradicionales un pastel de merengue, pavlovas o merenguitos. Los ingredientes a utilizar siempre van a ser los mismos para todos los merengues. Vamos a tener una parte de claras por dos partes de azúcar. ¿Eso qué significa? Que siempre vamos a tener por la misma cantidad de claras, como en este caso 250 gramos, el doble de azúcar, 500 gramos. Ahora, para esta preparación solo agregaremos un gramo de cremor tártaro extra para conservación y mayor brillo. Los merengues serán horneados, por lo que debemos enmantequillar y empapelar nuestras charolas. En este caso, marcaremos aros de 18 centímetros para hacer discos de merengue y aros de 8 centímetros para pavlova. Las marcas de tinta en el papel deberán ir hacia abajo para evitar que se traspasen al merengue durante la cocción. Al final, siempre volvemos a enmantequillar sobre el papel y llevamos las charolas a refrigeración para que estén a temperatura adecuada. Ahora, para comenzar nuestro merengue suizo, el primer paso es llevar las claras y el azúcar en un bowl a baño maldito. Debemos mezclar constantemente. Esto evitará que las claras tengan una sobrecocción y solidifítenlo. En este proceso nos debemos asegurar dos cosas. Uno, la cocción total de las claras. Esto significa que deben llegar sobre los 70 grados. Y, número dos, disolver todos los cristales de azúcar. Esto va a evitar que se cristalice nuestro batido y la textura final sea grumosa. Una vez que nuestro líquido se comience a colocar muy blanco y logramos, con la punta de los dedos, sentir que no quedan restos de cristales de azúcar, el batido está listo, aún en caliente, para pasar a una batidora de gran capacidad para comenzar a incorporar aire. En este caso, utilizaremos de la línea Hamilton Beach Professional una batidora de 400 watts de potencia. Siempre trabajando a máxima velocidad, lograremos que el batido empiece a bajar de temperatura y empiece a generar una resistencia mayor, o sea, una textura mucho más firme. Cuando ya la temperatura ha bajado un poco y el batido se ve compacto, agregamos el cremor tártaro y continuamos batiendo. Esto va a permitir que quede mucho más brillante la preparación y mucho más compacta para llevar directamente a dar forma con una manga y una duya. Recuerda, es importante que esté firme y a temperatura ambiente nuestro batido. Pasamos el merengue a una manga con duya lisa y comenzamos a armar los discos de merengue. La primera opción es siempre de la cara externa, o sea, de las líneas marcadas, hacia el centro. Siempre cuidando de generar la misma fuerza sobre la manga para que nuestro disco tenga exactamente la misma altura. Vean que cada vez que nos vamos acercando hacia el centro, vamos a cerrar el movimiento muy rápido para que todo quede al ras. La segunda opción es comenzar al revés, es comenzar desde el centro hacia la parte externa. Esto requiere un poquito más de práctica, pero la práctica hace el maestro. Así que, atrévete a hacerlo, es una segunda opción que la verdad generará mejores resultados. Una vez terminados los discos, comenzaremos con nuestras pavlogas. Estas pequeñas tazas de merengue se comienzan siempre del centro y vean que al momento de acercarnos al extremo, volvemos a generar tres vueltas más sobre la parte externa para formar este capacillo o taza de merengue. También puedes hacer diferentes opciones de decoración con este merengue. En este caso puedes hacer como el ejemplo, bastones largos, bastones más cortos o quises. Todos estos elementos, una vez llevados al horno, solidifican muy bien y se pueden utilizar para acompañar helados, postres, tartas, pasteles, etc. Todos estos elementos los puedes tener incluso en un envase herméticamente cerrado y te pueden durar meses, ya que su alto contenido de azúcar los preserva muy bien. Y como último paso, ya directamente llevamos al horno, a una temperatura muy baja por un largo tiempo. Y el resultado será un producto muy firme, ideal para decorar o simplemente para rellenar y hacer diferentes postres y pasteles. En un próximo video les mostraré las cremas y rellenos que hemos hecho para estas pavlovas y estos pasteles, para que ustedes también los puedan disfrutar en casa y se animen a hacerlo.